¡No, no, no! Suba la recuela, 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 suba la recuela ¡Por Dios! ¡Oh, por Dios! Con coreografía, TT Tres cubras y una leona, Mr. G Una leona y tres cobras, usted lo ha dicho Ah, no, calla, ya sabía Ropió el protocolo, rechazado No quiere, no, ya, Melisa tampoco Corina tampoco no quiere, ya no queda No queda nadie en la pista Me gusta esta canción de Callezina, eh Bueno, un aplauso para las cuatro Porque son hermosas, talentosas Bailan maravilloso Qué envidia, qué envidia Bien, Anonymous, por favor Nos va a dar su voto Felicia, por favor, Felicia Melisa, Losa, se lleve el... ¡Cobra!